Buenas tardes, soy Dani, da muchísimo gusto saludarlos. Les voy a explicar cómo poner su código para que les otorgue la aplicación Un Dólar. La aplicación de Clip Claps. ¡Comenzamos! Abrimos nuestra página. Se abre esta caricaturita graciosa de los ojitos. Esta es la página principal. Para que puedan obtener el código de Un Dólar, está ahí en el link de la descripción del grupo. Y tienen que hacer lo siguiente. Se van a Rewards. Le dan clic aquí en Rewards. Y vamos a poner el código. En Redeem. Ahí le damos clic otra vez. Y ahí están ocho dígitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El código. Para que les dé un dólar, viene en la descripción. Empieza con 21BCZD66. 21BCZD66. Con esto, ustedes obtienen un dólar. Así es, grupo. Cualquier duda, cualquier duda, no lo duden. Ni un segundo. Aquí estoy. Soy Dani. Es muchísimo gusto. Y que la fuerza, que la fuerza los acompañe. Hasta pronto. Babacitos. Habituto. Habitado otro día.